Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los medios que los hemos convocado y como siempre la predisposición para acompañarnos. Los convocamos, hoy tenemos el agrado de haber recibido en nuestro comité al diputado provincial, Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincia, presidente del bloque de Juntos de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador por la UCR. Nos acompaña Gastón Manes, conocido saltense, presidente de la Convención Nacional de la UCR, los diputados provinciales, Viviana De Roli, Claudio Rossi, Alejandra de Orden, Fernando Blasevich, como representante del espacio local. De nuevo, les agradezco a todos y les doy a dar la palabra con Maxi para que puedan charlar con él. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes. Agradecerle a Fernando y a Esteban por abrirnos las puertas del comité y poder tener esta conferencia de prensa para poder conversar sobre los temas que ustedes consideren. ¿Cómo comenzó esta recorrida que seguramente está haciendo por la provincia? Pues tenemos la firme convicción de que la provincia de Buenos Aires hay que sacarla de la decadencia y llevar al camino del progreso y del desarrollo. Y porque además entendemos que es indispensable ganar la provincia de Buenos Aires para poder cambiar la realidad de la Argentina. Tenemos que transformar la provincia para poder transformar la Argentina y tenemos que ganar la provincia para cambiar la Argentina. Y por eso estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires bajo un concepto que es el de las tres E, que es escuchar, entender, para poder explicar lo que está ocurriendo. Pero no solamente quedarnos ahí, sino que en un momento de absoluta incertidumbre como están viviendo los ciudadanos, estamos elaborando nuestro programa de gobierno, ya presentamos 10 propuestas con la Fundación Poder, que es la fundación del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, para decirle a los ciudadanos de la provincia hacia dónde va a marchar nuestro gobierno y cuáles son las cosas que vamos a hacer en las distintas áreas, para que sepan cómo vamos a ir hacia ese futuro. ¿Cuáles son algunas de esas propuestas que están o van a implementar desde el espacio de ustedes? En primer lugar, una revolución educativa. Nosotros entendemos que la educación es la herramienta para el ascenso social, para la igualdad de oportunidades y es absolutamente importante en este mundo cada vez más competitivo. Por eso proponemos educación digital desde el nivel inicial, porque es la nueva carta de ciudadanía. Venimos recorriendo la provincia de Buenos Aires y muchas pymes, empresas, nos dicen que no hay mano de obra calificada, por lo tanto la empresa se pierde con tacos de recursos humanos para la producción, pero esa persona deja de tener trabajo y por lo tanto dignidad, porque a partir de ahí lleva el plato de comida a su casa. Por lo tanto planteamos vincular el nivel medio con el mundo del trabajo y fundamentalmente desde la regionalización, porque no en todas las zonas se requiere la misma mano de obra calificada. También estamos planteando producir reformas institucionales. Hay que ordenar el caos administrativo que está viviendo la provincia, que muchas veces legitima la ineficacia del Estado. Es muy importante llevar adelante una reforma que descentralice la provincia de Buenos Aires para que la provincia esté cerca de los vecinos y los vecinos cerca de donde tienen que ir a resolver sus problemas. Estamos planteando autonomía municipal con rango constitucional, porque entendemos que los problemas en los territorios deben resolver los intendentes y los efectores de decisores municipales. Ustedes vieron durante la pandemia que se tomaban decisiones sobre territorios a muchos kilómetros de donde las cosas ocurrían, y eso no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en cada uno de los distritos. Y en tercer lugar, nosotros aspiramos a que podamos generar condiciones para que se distribuya riqueza, pero para que se distribuya primero hay que generarla. Y eso implica estar al lado del campo, ser socio estratégico del campo, no verlo como un enemigo, eso implica acompañar las economías regionales, eso implica apuntar a los unicornios y no estigmatizarlos. Bueno, en definitiva, son algunas de las propuestas que nosotros entendemos que son necesarias para tener una provincia viable, vivible, y que sea el motor del desarrollo nacional. Además, usted habla de autonomía municipal. Hay una cosa que es primigenia, hay que cambiar las leyes, para eso hay que contar con mayorías. Lo tienen pensado, es sustentable, la propuesta es perfecta. Pero tiene... Gran planteo. ¿Por qué nosotros sostenemos la unidad de nuestra coalición? Y además decimos que hay que ampliarla, pero no solamente a sectores políticos y sociales, sino a los sectores más dinámicos de la sociedad. Nosotros aspiramos a tener una sinergia muy grande con el campo, con la industria, con el PYME, con el comercio, con las naciones de la sociedad civil, que en definitiva son los sectores más dinámicos. Porque queremos a partir de esta sinergia construir mayoría social, que nos permita tener mayoría legislativa, como muy bien lo planteaba, para poder producir hasta informaciones que hacen falta. Porque no es solamente una declaración de buena voluntad, de buenas intenciones, sino que en la práctica hay que construir los escenarios políticos que permitan producir las reformas que este país necesita. Por eso estamos trabajando para construir esa mayoría social. ¿Estuvo recorrer algunos sectores de salto? Bueno, ¿qué se lleva de esa...? Vamos a recorrer. Sí estuvimos reunidos con productores, en donde nosotros venimos preocupados y ocupados por la sequía, por las consecuencias que esto va a traer, en términos fundamentalmente de los pequeños y medianos productores, cómo esto va a impactar en su economía, cómo va a impactar en los distintos órdenes de la vida, porque esto trae consecuencias de todo tipo. Por eso estuvimos dialogando recién en un campo de salto y nos transmitieron algunas propuestas que vamos a evaluar y que vamos a tratar de impulsar, porque entendemos que el Estado tiene que estar cerca fundamentalmente en estos momentos. Además que nosotros, desde lo impositivo y demás, estamos a favor de ir bajando la retención, lo hicimos en el gobierno anterior y creemos que ese es el camino entre otras medidas que hay que tomar. ¿Ustedes tienen pensado en el turismo, los turismos regionales, como una fuente de ingreso adicional para los municipios? Está descuidadísimo ese sector, no hay un apoyo oficial para... La gran fuente de ingresos que puede significar los turismos rurales. ¿Tienen pensado algo? Fábrica sin humo. Yo soy un mar platense, por lo tanto entiendo claramente la importancia del turismo desde la capital del turismo de la Argentina, pero también de turismo rural. Por eso creo que tiene una política de Estado seria de articulación entre la provincia y los municipios para lograr el fortalecimiento y el desarrollo pleno del turismo rural. Abad, de mi parte lo último. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los habitantes del territorio bonaerense, sobre todo a aquellos que ya están descreídos de la política? La política es la herramienta de transformación social que hay que involucrarse en política y hay que involucrarse para poder construir procesos virtuosos. Y en este caso es dejar atrás una decadencia crónica, ¿no es cierto?, para avanzar hacia una argentina en la provincia del desarrollo y el progreso. Y esto se hace desde la política, con más y mejor política. Y nosotros desde el radicalismo estamos trabajando en ese sentido con muchos hombres y mujeres que quieren cambiar definitivamente esta realidad que tanto nos duele en esta provincia. es una provincia, y lo digo con todas las letras, que hoy es inviable. Muchos dicen, la provincia de Buenos Aires es inviable, por eso hay que llevar adelante medidas que cambien esta realidad. En muchos lugares la provincia de Buenos Aires es invivible. Y la provincia de Buenos Aires dejó de ser el motor del desarrollo nacional. Tenemos que volver a lograr esas tres cosas. Provincia viable, vivible y que sea el motor del desarrollo nacional. Y la provincia de Buenos Aires.